Ya lo tenemos del otro lado de la línea al abogado laboralista León Piasec, uno de los más prestigiosos abogados laboralistas y perteneciente además a la Asociación de Abogados Laboralistas, que hoy se pronunció al respecto de lo que está ocurriendo en Jujuy. ¿Cómo te va León? Buen mediodía, gracias por atenderme. Te saluda Javier Vicente. Gracias a vos y siempre gracias por el espacio y por las palabras tan consideradas. Me había entusiasmado con el anuncio del título de la noticia. Dije, bueno, ahora voy a tener que cambiar el discurso. Bueno, fue bien, parecía el día de los inocentes. Está bien, está bien, el juego que hiciste. Qué bárbaro. Había un chiste hoy que ya se lo conté a la audiencia que circulaba en las redes sociales que decía, el ministro de Exteriores, de Relaciones Exteriores, el señor Cafiero, ha decidido romper relaciones con Jujuy y retirar al embajador. No, no, no. Claro. Sí, parece. Se cree que es un virrey, dicen algunos, Gerardo Morales. Bueno, más allá de estas bromas que está bien, estamos en una situación muy dramática, que va escalando. Es decir, el comunicado de la asociación de abogos y abogas laboralistas responde a eso, ¿no? A partir de los hechos que ocurren en Jujuy. Represión primero de la protesta ante el reclamo salarial de docentes y otros gremios. Después se avanza con una constitución que cree prohibir la protesta social, el derecho a huelga, acusar de sedición, extorsión y otros delitos a quienes reclaman en contra de la constitución, en contra de este accionar violento y represivo, que se suma al ingreso de la policía a la universidad, algo inédito, sobre todo partiendo de un gobernador que se dice radical, con toda la historia que tenía el radicalismo con el respeto de la autonomía universitaria. Pero ayer, además, se detuvo a un abogado, que es abogado que defiende a las víctimas de las detenciones ilegales, al doctor Alberto Nayar, que recién justo me mandó el periodista Juan Alonso, que está en el lugar de los hechos, mandó la orden de detención de este abogado, que es similar al de otros que hicieron una larga lista, donde no lo puso en ningún delito, sino dice, de acuerdo a los públicos de conocimiento, los hechos ocurridos de violencia, lo detienen, le quitan el celular. Es decir, hace pocos días recordamos a los abogados de la obrisa, la noche de las corbatas, para alguien que no sepa, fue el secuestro y desaparición de abogados laboralistas, el derecho de los rentos enteros, que fue el rector de la ley en contra de los trabajos, que fue la dictadura. Ya sé que no es lo mismo, que es otra situación, pero me parece que el gobierno se está acercando, se está acercando a una situación que hace mucho que no teníamos, que es repudiable, que causa terror, que está haciendo terrorismo de Estado, yo no tengo problema en decirlo, y estamos exigiendo la deliberación de todos los detenidos, y en este caso del doctor Agorta Bayer, que el ejercicio de su función de abogado, lo detienen, le quitan su elemento de trabajo, el celular, y le dan una prisión, parece preventiva, lo que me decía recién el periodista, el colega de ustedes, de 20 días. Y recién hoy, oh no, sí, 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 y recién hoy le van a comunicar los cargos. Y entre los cargos está el delito de desedición, una cosa absurda, ¿no? Como si se levantara contra el gobernador o contra la constitución. Me parece que están usando todas las herramientas del Código Penal, de la nueva constitución, que justamente es anticonstitucional, porque no respeta los derechos humanos, no respeta la libertad, la libertad de expresión, de manifestarse. Me parece que ahí el gobierno tiene que tomar alguna decisión. No sé si la intervención, pero sí me parece que faltan algunas voces que se están levantando en todo el país, pero nos falta la voz, me parece, principal, que es del gobierno, del ministro del Interior, ya se han pronunciado las federaciones de colegios de abogados, se pronunciaron las organizaciones sindicales, no todas, pero bueno, me parece que es muy grave que ha tenido y tiene ahora una repercusión más importante y que tenemos que exigir que se respete el Estado de Derecho. Simplemente eso, ¿no? Que es tan grave lo que está ocurriendo. Vos que sos un conocedor del tema, acá se están violando las garantías constitucionales, acá se está violando el debido proceso, se está violando la posibilidad de defensa, digamos que aquí se está actuando prácticamente fuera de la ley, ¿no es cierto? Salvo que Jujuy tenga una ley diferente al resto del país. Tenés razón, son una suerte de secuestro, porque cómo van a detener a la gente sin causa, sino una orden judicial por la que el actuar de la policía y recién ahí abren la causa, le dictan una prisión preventiva previo a la que ejerza en el derecho de defensa y además detienen a un abogado que defiende a esas víctimas de la represión salvaje y anticoncepcional y me parece que de una violencia institucional que también está avalada de algún modo o directa o indirectamente por Horacio Larreta, y por todo el arco de derecha de la oposición. Se sacaron un lastre hace poco de este fascista de Franco Rinaldi, que finalmente tuvieron que largarlo, tuvo que renunciar por sus ideas y de expresiones fascistas y de homofóbicas y violencia de género, y sigue teniendo ahora un lastre mayor, me parece, que es Gerardo Morales, ¿no? Me parece que eso lo puede, ojalá, porque creo que la mayoría del pueblo somos democráticos, no queremos un Estado de este tipo, donde no se respeta la ley, como dijiste vos, y las garantías constitucionales, me parece que esto le va a costar muy caro a la red. Ojalá sea así, porque uno advierte de que también lo que está haciendo Jujuy es una especie de cabecera de playa de lo que puede llegar a ser el país si toma el poder esta gente, ¿no es cierto? Sí, sí, es un globo del caso, pero me parece que la reacción que tiene el pueblo jujeño con toda la dificultad y el terror, y eso es muy grande, se ha multiplicado, se dice que ahora hay más movilizaciones de las que había en un comienzo, ya no es solamente un conflicto sindical por salario, sino que han salido los pueblos originarios, han salido la gente que no quiere un gobierno dictatorial en Jujuy, ni tampoco en el país. Es un globo de ensayo, es peligroso, y esta es la muestra de lo que ellos podrían hacer si son gobiernos, ¿no? Decime, León, ¿cómo se preparan los abogados laboralistas para un escenario como el que se puede llegar a venir si gana la oposición, que ya está diciendo claramente, tanto Patricia Burri como Larreta, que ellos van a terminar con los derechos laborales, van a terminar con la indemnización, van a terminar con todo? Nosotros nos estamos preparando, como siempre hubo gobiernos de estas características, primero informando, aclarando, diciendo qué significa tener una indemnización que protege la estabilidad en el trabajo, estamos aclarando que las indemnizaciones en general son de montos muy bajos, que además las indemnizaciones y las multas que quieren eliminar son producto de fraudes laborales, de incumplimiento de los empleadores, tenemos casi un 40 o más por ciento de trabajadores no registrados, ¿cómo no va a haber juicios? ¿cómo no va a haber incumplimiento si despide un trabajador sin causa? Es decir, el derecho a reclamar es un derecho también constitucional y lo que están tratando de hacer es eliminar derechos laborales fundamentales. Esta es una vez que también tenemos una ventaja, lo están diciendo con claridad, están diciendo que van a eliminar los derechos laborales esenciales, están diciendo que van a reprimir la huelga, que la van a reglamentar, están diciendo que van a aplicar el código penal como lo está aplicando ahora Gerardo Morales, como decís vos, como una prueba o un ensayo de lo que podrían hacer si... Ahora, para hacer eso, León, ¿no tienen que modificar la Constitución? Porque los derechos laborales están garantizados por el artículo 14 bis, si no me equivoco. Me parece que están desconociendo la Constitución, lo han intentado hacer con distintas reformas laborales, eso viene también de distintas etapas, desde la Alianza, en el gobierno de Macri, lo que va a ocurrir es una resistencia, sobre todo, de las organizaciones sindicales, de los trabajadores que han resistido, que han podido, con el acompañamiento de los abogados laboralistas, como lo hemos hecho nosotros, se ven en varias oportunidades, muchos recuerdan como emblemáticos de lucha histórica, fueron los despidos en TELAM, ¿no? Claro. Lombardi a la cabeza de la Secretaría de Comunicación, despidiendo y persiguiendo a más de 300 periodistas. Bueno, la justicia ahí tuvo una intervención importante, lo reincorporó, y así en otros casos que no hemos podido revertir la situación. Me parece que los trabajadores no le van a poner una valla a un intento de reforma de este tipo. Ojalá, ojalá sea así, León. Bueno, gracias, León Piazeg, por estos minutos que me brindaste, ¿eh? La amistad y el afecto de siempre. No, más bien, es recíproco. Un abrazo grande.